Siguiendo con las informaciones, el cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional continúa el juicio de fondo contra el empresario canadiense Antonio Carboni por su puesta estafa en perjuicio de Fernando Baez Guerrero. La abogada Marlene Guerrero explicó que se estará conociendo la calidad que osenta la parte querellante. Ellos no tienen calidad porque el poder que ellos tienen es irregular y no está conforme a la norma. Y estamos también solicitando la extinción del plazo, ya que este proceso lleva cuatro años y medio abierto y todavía no se le ha dado un conocimiento del fondo y los aplazamientos y dilaciones que ha tenido no ha sido por culpa de nuestros representados, sino por las otras partes en el proceso. Se recuerda que Carboni fue sentenciado a 20 años de cárcel tras haber sido encontrado culpable de intento de homicidio contra Baez.